Y otro truco para hacer estrellas es una más acá, más locuaz, miren ahorita la van a ver Primero lo que tendremos que hacer es una línea directa, así Después otra línea así, todos vienen en un punto, y después otro igual, casi similar, casi paralela Después de esa, igual una línea más de esta, te sigues hacia acá, más abajo, igual esta Más abajo, ahí está, muy bien Después de esa línea, continúa otra línea por acá Más abajo desde luego, y derecho, hasta un cierto punto De la misma manera, va a venir otra Ajá, igual Tiene que ser una línea hasta una cierta dimensión Ya la que tenemos así, entonces vamos a comenzar a unir Vean, vean con atención Hasta este punto, le puedo agregar un poco más Y enseguida de esto, uno esta parte Uno también esta Y continúo también uniendo esta Ok De la misma manera, vamos a unir la que sigue Y así, sucesivamente Un gran ejemplo, es como lo estoy haciendo Lo van checando mis amigos, muy bien A continuación, vamos directamente hacia este punto Y después, que tenemos esta línea ya hecha La unimos con esta Oh si, de maravilla A continuación, volvemos a lo mismo Y le damos la apertura Así, está muy perfecto Ahora, a continuación, de igual manera Una unión Y así queda una gran estrella Como la ven Un poco más bonita Pero con estas mismas dimensiones Con una regla Lo puedes hacer perfecto Yo lo estoy haciendo a pulso Para que tú te enseñes también a hacerlo De una manera más correcta Y entretenida, desde luego Y todos los puntos se unen aquí Eso es lo más maravilloso Bueno, después de esto Hemos acabado amigos Nos vemos en un siguiente video Y dale muchos cliques Para que sigas adelante Por De ellos se enseña Muy bien ¡Tarán! Ya Ay, casi casi llega en la línea Pero no Ahí está ¡Tarán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!